expropiación. Entre otras razones y aprovechando esa circunstancia, el 18 de marzo de 1938 se llevó a cabo la expropiación petrolera. Ese día, a las ocho de la noche, el general Cárdenas comunica a su gabinete sobre esta decisión histórica y dos horas después da a conocer por radio a toda la nación el paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía, reintegrando a su dominio la riqueza petrolera, que según lo escribe el mismo general, el capital imperialista ha venido aprovechando para mantener al país dentro de una situación humillante. Es una verdadera lástima que quien gana alguna guerra o alguna revolución y tiene el poder, empieza a manipular a todos los, a toda la gente, a todos los ciudadanos de cualquier país. Si nos ponemos a pensar en los rusos, cuando impusieron el comunismo, empezaron a doctrinar a todos los ciudadanos que el comunismo era lo mejor. Y así Mao en China, y así Fidel Castro en Cuba, y así Chávez en Venezuela, y todos ellos redactan los libros de texto y escriben y manipulan todos los sucesos a la forma de que ellos quieren que el pueblo piensa. Y como la mayoría de los pueblos se basan en lo que les dicen y en lo que leen. Mucha gente lee libros, muchísima gente lee libros de unos y otros. Cuando lees un libro, el autor de ese libro está escribiendo para manipular tu mente, para manipular tus pensamientos, y para que tú sientas y hagas y digas lo que a él se le antoja. Todos los libros son así, sean de un actor o sean de otro actor. Y si nos ponemos a pensar en los libros de texto, desde la revolución, ¿qué han hecho? Pues han ensalzado la revolución y nos han venido a hacer que la revolución fue la panacea y fue lo que le pudo pasar a México y que don Porfirio Díaz era malo y que era un caudillo y que era un opresor y que era un explotador y que el pueblo estaba muriéndose de hambre en su gobierno y que fue un dictador y todas esas idioteses. Entonces, cuando tú empiezas a leer de los de los seis años la historia de México, desde segundo, tercer grado de primaria, pues ya te vas dando una idea. Ellos van conformando tu mente, tu idea a esos pensamientos. Y si tomamos ese ejemplo, entonces la expropiación petrolera no la han vendido como si haya sido lo mejor para México, como si haya sido algo muy grande y lo más bueno que le haya pasado al país, así no la han vendido. Y verdaderamente es una lástima que muchísima gente, aún los intelectuales de México, piensen de esa manera y estén defendiendo la expropiación petrolera y hagan como si fue una cosa sublime, como si la expropiación petrolera nos haya llevado al primero mundo y haya mejorado la vida de todos los mexicanos y todos los mexicanos estuviéramos en la panacea, estuviéramos en la plan, estuviéramos en el paraíso. Cuando realmente es una desgracia y tienen a Lázaro Cárdenas como un ídolo, como un héroe. La realidad de las cosas que no fue héroe o no fue héroe, ni esa expropiación petrolera ha sido lo que ha sido, ha sido una maldición para todos los mexicanos, porque eso es. No fue una cosa heroica, no fue una cosa buena para el país, fue una maldición para México. Porque en lugar de venir a mejorar nuestro nivel de vida, lo que hizo fue empobrecer al pueblo de México aún más. Así hemos seguido la mayoría de los mexicanos pobres, 60 millones de mexicanos pobres y 10 millones de mexicanos en la pobreza extrema. Imagínense usted, si la exploración petrolera haya sido algo grandioso, haya sido algo que terminara con la pobreza y haya sido algo que nos haya impulsado al primer mundo, que no hayamos tenido que, no haya tenido que ningún mexicano salir de su país a buscarse la vida en Estados Unidos, que no hubiera 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, al contrario, que hubiera americanos estadounidenses queriendo ir a México porque ahí estuviera la panacea, porque ahí está el paraíso. ¿Quién no quiere estar en el paraíso? ¿Quién no quiere estar en la panacea? ¿Quién no quiere estar en Aztlán? Cualquier persona, si tú le dices, ¿quieres estar en el paraíso? Claro que sí. Si México fuera un paraíso, por causa de la proporción petrolera, todo el mundo quisiera venir a México. Pero, ¿qué ha pasado? Pues nada, que hemos estado en la pobreza y que ha sido una maldición. La gente que pasa por México, que va a los Estados Unidos, dice, hey, mexicano, no me moleste, yo lo único que quiero pasar es por tu país, yo no me quiero quedar así. Eso fue lo que pasa, eso es lo que pasa. Eso fue lo que vino a ser la revolución mexicana desde 1910. 1910 y la revolución mexicana han sido una catástrofe para nuestro país, pero como ellos tomaron el mando, ellos ensalzaron los libros de texto y han manipulado a la gente que eso era lo mejor que le pudo pasar a México. Después de la constitución de 1917, donde el gobierno se adueñó de todos los recursos del país y lo que era de los ciudadanos, vino la estocada final con la expropiación petrolera. Nos han engañado y nos han dicho que lo mejor que le pudo pasar a México es que el gobierno se ha adueñado de lo que era de los ciudadanos, que se ha adueñado del oro y la plata y los recursos naturales y que eso es lo mejor porque es de todos los mexicanos y nos han engañado que el oro y la plata y todo es tuyo. Si tú tienes una parcela, encuentras plata, oro, no la puedes agarrar para ti, no la puedes sacar para ti. Viene el gobierno y te expropia todas tus tierras y se queda con todo. El gobierno, no el pueblo de México, el gobierno. La expropiación petrolera fue una señal que México fue el primer país socialista del mundo y la constitución de 1917 y que el gobierno se adueñó de todos los minerales. ¿Qué es o cómo se llama? Cuando el gobierno viene y expropia tu propiedad que es tuya, es privada. ¿Cómo se llama eso? Se llama comunismo. Viene el gobierno y se adueña de lo que es de los ciudadanos. Somos los campeones en primer, somos los campeones en eso, el primer país comunista en todo el mundo. En 1910, que fue la revolución y en 1917, cuando se declaró que todos los recursos naturales del país son del gobierno, porque no son de los pueblos, no es nacional, no es una cosa de esas, es del gobierno y que no nos hagan endejos ya. Eso es del gobierno. Pemex, el petróleo, es del gobierno. La CF, la electricidad, es del gobierno. Todo lo que dicen que es nacional. Litio es del gobierno. La plata y el oro son del gobierno. Cuando te dicen que es nacional, es una pinche mentira, porque si fuera nacional, entonces todos los recursos, todas las ganancias de ahí las estuvieron repartiendo entre todos los ciudadanos y no reparte nada, se quedan con ellas y dicen que para la, para el país, que para mejorar el país y cual mejorar, hemos estado madriados todo el tiempo. Y fue la exportación petrolera, los bienes de los ciudadanos, eso fue, los bienes de los ciudadanos y se los dieron al gobierno y el gobierno se quedó con los bienes de los ciudadanos. Eso fue lo que fue la exportación petrolera. El gobierno se adueñó de lo que era de los ciudadanos, sean extranjeros o sean mexicanos, o sean del país. Se adueñó, expropió lo que es de los ciudadanos y todos los ciudadanos bien contentos. Eso no fue otra cosa que el gobierno se metió empresario y así nos ha ido desde que el gobierno ha tenido empresas, porque las principales empresas del gobierno están muertas, están quebradas, las CFE y Pemex y las tienen, mantienen a vivas con recursos de los impuestos, con recursos del erario. Si los ciudadanos hayan seguido junto con las compañías privadas administrando y sacando el petróleo, si no haya existido la exportación petrolera y todas esas compañías hayan seguido, hayamos estado mucho mejor. El gobierno le haya ido mucho mejor cobrando impuestos solamente sin tener que arriesgar nada del presupuesto. Y los ciudadanos nos haya ido mucho mejor porque ha habido más empresas, más empleos y mejor nivel de vida, porque las compañías privadas hayan estado, empezado a pagar mejor y mejorar los suelos. Lo que nos debe de importar a los mexicanos son los empleos, los empleos, no que el gobierno tenga empresas. Ahí andan muchos hasta con calcomanías en los carros, en las trocas. Pemex, orgullo de México. Sí, güey, pero los empleos, ¿dónde están los empleos? La gente tiene que huir, salir del país porque no hay trabajo, no hay empleos. Eso es lo que nos deben importar a todos los mexicanos. Empleos, exigirle al gobierno que hay, que ponga las vías, que ponga los cimientos, que ponga para que haya empleos, para que haya empleos y nos vaya mejor a los mexicanos. ¿Qué nos importa? Que el gobierno tenga empresas y que administre esas empresas o que haya más empleos. ¿Qué es lo que nos importa? México no va a salir adelante y no va a llegar a ningún lado. Acuérdense de mí, hasta que no privaticen el petróleo y electricidad y el gobierno quite sus cochinas manos de lo que es de los ciudadanos, de lo que es de lo privado y hasta que no volvamos a la estrategia de don Porfirio Díaz. No la estrategia de la explotación, sino la estrategia de economía del país. Apoyar a las empresas para que éstas se reproduzcan y para que produzcan muchísimos empleos. Igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos se apoya a las empresas. Por eso hay tantos empleos, porque el gobierno apoya a las empresas. ¿Qué hace? En México las ahorca las empresas. En México el gobierno las expropia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, estamos más madreados, estamos más jodidos porque nos robaron nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar y andamos festejando una profesión petrolera que no fue otra cosa que un desastre para México. Esa es una cosa muy frustrante. Que aún los conservadores del PAN y todos ellos que siguen conservadores no se den cuenta del tamaño del comunismo que fue expropiar el petróleo. Eso fue un comunismo. Y la desgracia que ha sido para los ciudadanos y a pie, para los pobres. Y no pueden explicar nadie, nadie puede explicar, nadie puede salir a explicar que haya sido mejor si el gobierno no se apodera de los recursos naturales y lo haya dejado todo a la iniciativa privada y en manos de los ciudadanos. No haya sido eso mejor y que el gobierno se haya dedicado a recaudar impuestos y hacer lo que el gobierno tiene que hacer. Tener un buen ejército para cuidar la soberanía del país, tener unas buenas policías municipales y estatales para cuidar la paz interior. El gobierno se debe de dedicar a la infraestructura, construir carreteras, construir puentes, presas y todo lo que usted me diga para que la economía del país suba y el sistema de salud, el sistema educativo tal vez todavía está bien, pero no el gobierno. Lo que más le importa y más a este güey que tenemos en Palacio Nacional es tener empresas, apoderarse de todos los bienes de los ciudadanos y repartir como le dé su regalada gana. ¿Cómo se llama eso? Comunismo. Y este güey no se va a ir, este obrador se va a quedar como dictador. De a mí se acuerdan, de a mí, de mí se acuerdan si no.